solo ritmo exótico nada es salsa choque que no que fuque fa que fa que fi que fuque fa y salsa choque como es que salsa choque como es que salsa choque como es que como es que como es que de la cabeza de los pies se lo digo en inglés hey show de chau chau